Este día la atención en el Salón Banderas se apoderaba de los presentes. La decisión en torno a la CICIG estaría por definirse tras meses de espera. En un ambiente rodeado de expectativa en donde predominaba la atención de los asistentes, se efectuó en el Salón Banderas, ubicado en el interior del Palacio Nacional de la Cultura, la presentación del informe elaborado por la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia en torno a las recomendaciones respecto a la prórroga de CICIG. Pudimos diseñar el trabajo. También advertimos sobre la importancia que implicaba las conclusiones a que arribaríamos. El turno del discurso del presidente de la República, Otto Pérez Molina, llegó. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tuvo sus cimientos con la firma de los Acuerdos de Paz, en especial el Acuerdo Global de Derechos Humanos, dentro del cual surge la idea de poder combatir aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales actuaban paralelamente a las estructuras del Estado. El mandatario además recordó algunos de los logros de CICIG. El impulso de reformas a leyes que hoy ya están vigentes. Desde 2007 a esta fecha, según el estudio que tuve la oportunidad de revisar anoche, hay 10 iniciativas que ya fueron convertidas en ley, en las cuales de una u otra forma hubo participación, hubo sugerencias o propuestas de parte de la CICIG. Los segundos se paralizaron cuando ante la mirada de la vicepresidenta Roxana Valdetti, ministros, cuerpo diplomático y autoridades de entidades del Estado, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio a conocer su decisión. Yo he tomado la decisión, atendiendo las recomendaciones emitidas por el Pleno de la instancia el día de ayer, la decisión de solicitar a la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG para que la comisión pueda continuar con sus funciones e iniciar procesos de acuerdo a las recomendaciones que la misma instancia me hiciera. Será hasta el 2017 cuando CICIG permanezca en nuestro país. Telediario Información Actual. Y llegó el turno del colombiano a cargo de la CICIG, quien aprovechó la oportunidad para remarcar su compromiso. Finalizado el discurso del mandatario Otto Pérez Molina, el titular de dicha instancia, Iván Velásquez, aseguró que la Comisión Internacional contra la Impunidad está comprometida a consolidar las instancias del sector justicia. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no debe ser considerado como un cuerpo externo, extraño al país, sino como un grupo de personas interesadas en contribuir, en apoyar, en colaborar con las instituciones nacionales y con la sociedad de Guatemala en la construcción, fortalecimiento de sus instituciones, el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho que responda a las necesidades del país. Velásquez recordó que CICIG ha recibido muchas críticas debido al desconocimiento que se tiene respecto a la institución. En ese propósito estamos dispuestos a entregar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, todo nuestro tiempo a colaborar con los guatemaltecos. El comisionado de CICIG recordó todos los mecanismos que dicha entidad ha implementado dentro de las instancias del sector justicia para erradicar la impunidad. Además indicó que la decisión tomada por el presidente de la república de prorrogar el mandato de la entidad es una muestra de voluntad política. Telediario Información Actual. La decisión congratuló a los presentes, en especial al cuerpo diplomático. Era una decisión de él. Creemos que es una buena decisión, una victoria para el país. Nosotros vamos a continuar apoyando el gobierno, tanto el gobierno como la comisión en la lucha contra la criminalidad. Tomamos nota que esta decisión es el fruto de una análisis y de la instancia coordinadora de la justicia, un análisis detallado sobre el valor añadido de la presencia de la Comisión Internacional en el país y la contribución de la Comisión Internacional del país al sector justicia. Compartimos el criterio del presidente que es la presencia del SISIC para dos años más. Gracias. 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 Gracias.